La sexualidad y el erotismo eran temas de relevante interés cultural en las civilizaciones nahuas, tanto que éstas adoraban a dos deidades femeninas para cubrir los diferentes aspectos de la sexualidad, practicaban la poligamia, contaban con sentencias muy estrictas para los adúlteros, tienen una red de trabajadores sexuales sagradas y además recitaban un corpus bastante interesante de literatura psicalíptica. Como una pequeña introducción me gustaría mencionar que los masehuales tenían un sentido dual respecto a todas sus costumbres. Estos veían el mundo de manera horizontal y vertical. De manera horizontal se creía que el norte y el oeste eran lados femeninos, mientras que el sur y el este eran masculinos. En cuanto a lo vertical, arriba está lo masculino y abajo lo femenino, y donde se cruzan todos los planos está el centro del universo. Como dije anteriormente, había dos diosas femeninas que cubrían los diferentes aspectos de la sexualidad, Xochiquetzal y Tlaxolteotl. Xochiquetzal es una diosa hermosa, alegre y joven, y también es una metáfora, esta representa a la mujer que da placer sexual a los jóvenes y también es la tentación que hace a los hombres castos caer. Ella es la diosa de las artes, de las flores, de la belleza y también es la encarnación de la feminidad joven. Era la protectora e inspiradora de los artistas, de las tejedoras, de los pintores, de las prostitutas llamadas Agüí Anime y la abogada de las embarazadas. También era patrona de los quehaceres domésticos. En cambio, Tlaxolteotl, la comedora de inmundicias, es una diosa vieja que representa la lujuria y la pasión. Ella provocaba el apetito desenfrenado de los deseos carnales, pero también lo retiraba. Quienes cometían violaciones contra la ley, como el hambregués o el robo, podían acudir una vez en sus vidas ante un sacerdote para así confesarse y exonerarse de sus crímenes. Los que cometían pecados de adulterio tenían que acudir ante un sacerdote de Tlaxolteot, ya que se creía que ésta recibía y se alimentaba de la suciedad de los pecados carnales. Es por esto que se le llama comedora de inmundicias. Los desechos y la suciedad eran devorados por la tierra, que a su vez las fertilizaba y regeneraba nueva vida. Respecto a la poligamia, ésta solo estaba permitida para los hombres nobles o los hombres que tuvieran suficiente dinero para poder mantener a diferentes mujeres. Las familias poligámicas eran una efectiva estrategia para acelerar el crecimiento demográfico, ya que muchos hombres morían en el campo de batalla o en la piedra de sacrificios. Lo habitual era que la primera mujer era la legítima y ésta tenía más privilegios que las demás. Sin embargo, las otras concubinas y sus hijos eran igualmente muy respetados. Los hombres tenían a sus mujeres oficiales, que tenían su sitio especial en el hogar, pero también podían mantener relaciones sexuales con las agüíanimes, las trabajadoras sexuales de antes. Hay grandes diferencias entre las prostitutas de antes a las de ahora. Por ejemplo, no eran estigmatizadas como lo son ahora, y la prostitución no estaba ligada a la explotación femenina. Había dos tipos de trabajadoras sexuales en AP España. Las prostitutas civiles, que eran las que ofrecían sus servicios a cambio de un pago determinado, y las prostitutas sagradas, las agüíanimes, que eran entrenadas para participar en ciertos ritos sagrados y acompañaban a los hombres guerreros más prestigiosos. Se distinguían por pintar su pelo de color amarillo y sus dientes de color rojo. Estas masticaban cíctilí para así eliminar el mal aliento y manifestaban de esta manera su oficio. Respecto al adulterio, éste era severamente castigado. La gente los mataba a pedradas y las mujeres eran previamente estranguladas. Y cuando la sentencia era más compasiva, el hombre engañado arrancaba con su boca la nariz del adultero. Los crímenes siempre tenían que estar bien comprobados con testigos imparciales. Ya por último, quisiera hablarles un poco sobre la literatura erótica. Los nahuas contaban con los cuequexcuícac, que eran poemas eróticos cargados de connotaciones sexuales que reflejaban su vida sexual. Existe un corpus corto pero significativo sobre estos poemas eróticos. Por ejemplo, Las mujeres de Chalco, que es un poema donde las mujeres incitan al tlatoani y a Chayacatl a una guerra sexual. También está La historia de Togüenyo, que trata sobre un foráneo que vendía chiles desnudo y que conquista a una princesa otolteca. O también está el poema de Nesawekoyont y las dos ancianas levidinosas, que trata de una conversación que tuvo éste con estas dos mujeres y habla sobre la madurez sexual. Ya por último, quisiera que leyéramos juntos la primera parte del canto La historia de Togüenyo, ya que ésta tiene una elevada connotación sexual y además presenta dos eufemismos que designan al miembro viril, el chilchot y el totot. Andando nomás desnudo, colgándole la cosa, se puso a vender chile. Fue a instalarse en el mercado delante del palacio. Ahora bien, a la hija de Wemak, que estaba muy buena, muchos de los toltecas la deseaban y la buscaban. Tenían la intención de hacerla su mujer, pero a ninguno hacía concesión Wemak, a ninguno le daba a su hija. Pues aquella hija de Wemak miró hacia el mercado y fue viendo al Togüenyo, está con la cosa colgando. Tan pronto como lo vio, inmediatamente se metió al palacio. Por esto enfermó entonces la hija de Wemak, se puso a tensión, entró en grande calentura, como sintiéndose pobre del pájaro del Togüenyo. Es notable que ambos sentidos que tienen estas palabras se conservan en el albur actual mexicano. En el poema también existen dos referencias sexuales femeninas. Cuando dice, ahora viene la hija de Wemak que estaba muy buena, senkakuali significa literalmente estaba muy buena, que claramente refiere a las cualidades anatómicas de la mujer. Y la otra connotación sexual está en la frase, se puso en tensión, entró en grande calentura. Es normal escuchar en la actualidad, está caliente, como sinónimo de está excitado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo me divertí bastante recabando toda la información y espero que a ti te haya gustado escucharla. Agradecería mucho tu like y tu suscripción a mi canal. Pues sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por tu atención. Bye. Bye. Bye.